qué tal mis amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo pues bueno mis amigos en esta ocasión estamos aquí con la playita del Checo Pérez ese mismo día que el vídeo anterior y pues por ahí ya escucharon unos impactazos que son de Eduardo por aquí le estamos poniendo unos frenos de disco a un bochito que vamos a destapar en la bocho fiesta al parecer es de nuestro buen amigo César y les voy a mostrar el kit que es de frenos de disco que manejamos aquí en Mr. Wolf y pues también el bocho de pasadita que ya por ahí tiene un vídeo pues bueno mis amigos este es el bochito como pueden ver cuenta con unos mangos desfasados de 2 pulgadas y media pues son nacionales estos aquí los vendemos nosotros y van garantizados por ahí ya muchos de ustedes lo han estado probando y pues quedan sin broncas ahorita lo que le vamos a poner son los frenos de disco les digo se deja el mismo mango con nuestro kit ahorita vamos a ponerle lo que es su lock time a las roscas para prevenir que se nos afloje vamos a estos son los mismos orificios que trae tu mango original de tambor ya sea original o desfasado y por este lado tenemos los tornillos junto con sus rondanas que al igual ya los trae tu tambor pues trae aquí miren este es el portabalatas este va aquí así vamos a quitar a ver perdón no se si vieron este es el portabalatas va aquí así les digo va aquí así ya puse el angular y el flash lo quitamos trae estos 3 tornillos que están aquí aquí vamos a poner el lock time a ver ahí va una gotita una gotita y una gotita y por este lado tenemos la base aquí vamos a poner esta base aquí a ver déjenme la pongo a ver si puedo con una sola mano ya no va ahí a ver ahorita la apunto con unos tornillos y les comienzo a grabar porque ando solo pues bueno amigos ya por ahí atornillamos bueno apuntamos los tornillos ya con el lock time lo único que hay que hacer y pues aquí ya estaríamos atornillando lo que es nuestro caliper ahorita les voy a poner el proceso de como lo vamos a atornillar vamos a cambiar también lo que son mangueras porque bueno de hecho el problema era que trae estas cuarteadas y vean que ya cuando trae de boletas pues ya casi nada el pedal si va hasta abajo entonces ya habíamos hablado sobre los frenos de disco y pues les vamos a poner esos frenos de disco delanteros atrás vamos a desarmar para ver como están los tambores para ver en que condiciones veanlo ya se imaginan cual bochito es ya tiene video en nuestro canal y por este lado ya está puesta igual la base ya solamente ahorita ponemos bueno estamos esperando las mangueras que nos llegue ya para poner todo y vamos a desarmar la parte trasera para ver en que condiciones está pues bueno mis amigos de youtube ya es otro día pues ya pudieron ver ya estandamos sin barbita ya tenía como dos años que no me la quitaba pero pues ya se quitó y pues bueno seguimos con el video de nuestro buen amigo César que lo estábamos haciendo de frenos de disco ay voy a llamarlo cayendo acá es el día siguiente ya como pudieron ver en el clip anterior le quitamos lo que bueno le pusimos lo que son sus bases para los calipers y pues también le pusimos lo que es su tubería y sus mangueras ese tubo ya estaba dañado lo cambiamos sus mangueras nuevas vean y pues su caliper igual nuevo con todo y sus balatas ya para ponerlo ahorita nada más le vamos a poner una manguera por aquel lado tenemos su tuerco para el mango sus baleros nuevos y un poco de grasa para ponerle a las tazas y lo más importante vean nada más los discos delanteros que tienen de especial estos discos pues bueno como pueden ver traen solamente una borrelación que es la borrelación de nuestro ring y pues igual pueden ver que los vilos son más pequeños que los de bocho ya que son doces los vilos que trae el cliente son doces si tú tienes un birlo de otra medida ya sea 14 te los mandamos a hacer a 14 para que utilices tus mismos birlos vienen así de fábrica lo que son los discos no traen otra borrelación porque se pues ya saben no que se debilitan y que sabe que pues eso se hace cuando tú ya compras el carro y pues traes sus discos pues ahora sí que pues nuevo bueno los discos que salió del bocho si ya traes otros rines y le vas a meter discos nuevos pues mejor pedirlos a tu barrenación y también esto te ayuda a que no pongas adaptador que es a lo que muchos le tienen miedo entonces ya ahorita vamos a poner los discos estos ya vienen ranurados para que limpien las balatas y ventilados para que tengan un mejor enfriamiento entonces ya ahorita nada más van por arriba no me gusta como vienen así en grises así no los mandan de la fábrica entonces vamos a pintarlos de color negro y pues a instalarlos ya vamos a poner lo que son los calipers también por ahí anda el bus de charancilla la parte trasera vamos a aflojar la tuerca para ver las balatas y pues a lo mejor hasta nada más ocupan un ajuste pero pues pues la parte de enfrente ya está ahorita nada más armamos ponemos baleros ya están ingresados y van para adentro pues bueno amigos ahorita ahí puedo rápido vamos a pegarle un latazo ya porque ya lo tenemos que terminar no importa que se pinte un poquito de la pista del disco porque ahorita le vamos a poner thinner y para los que no saben el thinner quita la pintura quita la pintura eso nada más es hasta para que no se auxilie también porque esa pinturilla que traía estaba medio fea pero ahí está ahorita se los muestro ya sin la pintura en la pisada y pues a ponerlos pues bueno amigos ahí ya está limpio por ahí ya hubo el limpio ese a ver vos ¿por qué? ¿por qué no lo ¿por qué lo pintamos? para que no se mirara feo para que no se mirara feo porque después se oxida y pues ya vamos a ponerlos es izquierdo y derecho bueno yo pongo izquierdo y derecho aquí me se los pongo en un lado del otro para que lo vean hay que ponerlos en espejo para que se vean pues las ranuras y los ventilados hacia el mismo lado y se vea bonito obviamente que es lo que buscamos también estética vamos a ponerlo y ahorita les muestro ya como están ya como quedan ya instalados pues esto es lindo en la pobre limita esa empresa que está ahí no se va a meter con el mismo dedo que tienes embarrado para que no te embarras todos los dedos no, acá de este lado me falta ahí, ahí por donde tienes ayuda no, no, no no, no agarro lo de un lado un golpecito leve lo que se interesa embarralo ahí arriba no, ahí adentro ya está ya está pero el Major también colores la un un Pues bueno mis amigos ya está instalado lo que es el freno, los frenos de disco, ahí ya con sus balatas, su caliper, su manguera, que ya tiene el segurito para lo que es el chicote del velocímetro, ahí está ya ajustadito, y del otro lado igual ya por ahí está la herramienta, del otro lado igual ya está instalado, y pues ahorita vamos a pulgar por ahí el bus ya trae el líquido de frenos, eso que traes parálisis, por ahí trae el líquido de frenos, vamos a ponerle líquido primero, por allá está el depósito, y pues vamos a comenzar a pulgar. Pues bueno mis amigos, ya está el bochito de César, vean, ya está su disco puesto, su caliper nuevo, sus balatas, para ese lado dejamos lo que es la ranura y lo ventilado para que se vieran iguales, y en la parte trasera, ya quitamos el tambor, aún tiene balatas, ya le dimos su ajustada, esto lo vamos a volver a poner, y pues ya purgamos, ya nada más vamos a apretar los tambores, y pues let's go, por ahí ya está el bus que nos estaba ayudando a purgar, esto lo ponemos, y ya su rinecito así para afuera. Listo mis amigos, ya pintamos lo que es el tambor también para que se viera bonito, adelante ya está armado, ya les había mostrado, y aquí me lo que son sus machetas, iba a decir, sus chavetas, de los dos lados, y pues ahora sí a armarlo, voy a ponerle sus rinecillos, sacarlo, darle una limpiada porque, vean, que están purgadito, para darle una lavadota con la cárcel, y listo, ahí quedó ya el poderoso. Gracias por ver el video.